¿Qué tal mis amigos? Y puro grandes chacas, este corridazo se titula por clave el CR hasta el frío Las cámaras de Servaldón ZL, compa Kevin, un saludote viejón, compas Comar dice, ah sí Me gusta eniestarme muy seguido, me miran amanecido Ya sea concierreño, norteño o la banda, mi monchazo siempre al tiro Sin iso, marandero, lujos, ceneces y carros deportivos Lujosos y brindados con las trófonas del año, me fascinan los corridos Escapulario, diablo, reto, roles y amandado, ropa de diseñadores Con una de setenta de los julios y un cuadro de lavado, me olvido de alrededores Yo soy dueño de esos serenos donde hay pinos, y en tapalba la navego muy tranquilo Se acuerdan en que las iniciales de la banda es la que cargo Cuando me tentaron la frontera, levanté al perro más bravo Y no es de que lo vengan mirando, a ver que a esos los arremangamos Gracias a mis muchachos nos reajaron en aquella ocasión, me encuentro muy agradecido Ay, les manda un saludo, son patrones de la M, pa' que se pongan al tiro Mis canales, hermanes, siempre andan aquí a mi lado, tiene huevos con estilo No lo juquen porque se aparece el diablo, aquí les damos trabajo, los arremangamos La mesa encerra, siempre traigo mi convoy con la artillería pesada De mi madre no me olvido, es una mujer valiente que los huevos meredó Ay, les mando un saludo a mi abuela, la llevo en el corazón Yo soy dueño de esos terrenos donde hay espinos y en esta palpa la navego muy tranquilo En el cartel Se acuerdan en que las iniciales de la banda es la que cargo Cuando me tentaron la frontera, levanté al perro más bravo Y no es de que lo venían quedando, a verga solo se arremangamos